Y muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Beyond Tus Omos. Vamos a revisar que lugar podría ser adecuado para que nos pudiéramos quedar. Este no, ¿no es cierto? Esta casa parece simpático, ¿no, Aiden? Hay una casa por allí. Eso. La tengo. Vamos. Vamos. Esquiando por el bosque con Jodie me encontré en una tormenta de nieve. Me van a torturar seguramente y esto no va a resultar como yo encontré. Sácatelo, Esquiz. Porque soy proponida de dejarlo en pierna. Maldito frío. ¿Qué hacemos aquí? Es un maldito pueblo de pescadores. El informante nos embaucó. Eso pasó. No, no creo. Mejor movámonos, antes de que tengan que sacarnos congelados. Tres días, caminando sobre el hielo, comiendo nieve, para nada. ¡Mierda! Si encuentro al idiota que nos envió aquí. ¡Ey! Estoy harto de escucharlos quejarse. Si es todo lo que tienen para decir, ¡cierren la boca! Ahí, chicos, me congelo. ¿Qué tal si primero hacemos fuego y después discutimos? Tienes razón. No sería buena idea, ¿no es cierto? Acamparemos aquí hasta que la tormenta pare. Contactaría a la central para instrucciones. Hagamos fuego, entonces. ¿Qué nos puede servir para hacer fuego? Hay una estufa. Voy a sacar de mi mochila algo, a ver. ¡Ya hay mi mochila! ¡Ya! ¡Dios míos! Todo está húmedo. ¿Qué? ¿Se cuadró? Déjame probar. ¿Por qué activé esos? Está todo empapado. Más vale encontrar algo. O no pasaremos la noche. Espérate, había algo ahí. Ahora voy a salir. Necesito hacer pis. Sírvete de cafecito. Mira qué rico el café. ¡Uy, qué rico! Para calentar. Vale. Voy a ir afuera a hacer pis, entonces. Pipis. Voy a hacer fuera a hacer pipis. No vayas lejos, ¿eh? Hace menos 40. No estoy planeando hacer turismo. Gracias. Túpido. Se me va a como gelar en la vagina. Bien. Vamos a hacer pipí ahí. Yo le voy a pipí aquí mismo nomás. Eso. Aquí nomás. ¿O doy la vuelta? Damos la vuelta. ¿Qué? Tengo que hacer pipí en la mitad de la tormenta de Nieves. Súper, súper bien. Nos bajamos los pantalones. ¡Diablos! ¡Uy, qué hace frío por la reconcha! ¡Diablos, diablos! ¡Qué frío! ¡Ah, pipí! ¡Ah, pipí! ¡Eso! ¡Calentito! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Oh, la reina! ¡Oh, la reina! ¡Oh, la reina! ¡Oh, la reina! ¡Ahora sí, me me! Debo volver a informar. Amigos, me me los pantalones. Hueyas de tanque everywhere. ¿Cómo no nos vieron? Tenemos, dejamos los esquíes aquí. Obviamente nos vieron. Están aquí. Los vi. ¿Dónde? En la calle principal. Un convoy de coches blindados. Pasaron justo a mi lado. ¿Te vieron? No. No, no lo creo. A rodar. ¡Perfecto! ¡Llegámoslos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Le pongo lo X? Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos primero! Esto no es bueno. ¡Mira, ahí está! ¡Bingo! ¡Ay, tendré a ver qué hay adentro! Voy a ir a ver qué hay adentro. ¡Oh, hay una instalación! Marinos. ¿Qué pasa? Soldados. Y cargan cajas en... ¿Submarinos? En submarinos. Sí. ¿Submarinos? O sea que la fosa está... Debajo de ahí. Deben tener una base allí y transportan provisiones en los submarinos. ¿Cuántos soldados? Yo veo tres. Dile a Aiden que los elimine. ¿Aiden? Deshazte de ella. ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde está este? ¡Controlalo! ¡Controladín! Vamos a ver el de por acá primero. Los soldados llenos. ¡Ah! ¡Uh, gente tu! ¡Tingso! Tindos? ¿No pasa nada? ¡BCómo! Voy a ir para allá A la cámara de seguridad Hubiera matado primero el de las cámaras de seguridad Pero bueno, no tenía ni idea que había una cámara de seguridad No lo noté después Los cats pelean Mientras tanto no sé si se vea mi cortina a moverse atrás Pero son los cats jugando Voy a cerrar aquí Están muy locos Está lloviendo Y se pueden caer a cualquier lado Ahí sí Activen No hagas eso No hagas eso Lo siento Au Bueno, ¿qué hacemos ahora? Dame un segundo ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Subirnos a un submarino a ir bajo del mar? ¿Les parece? Una misión suicida ¿O no? ¿Podríamos subirnos a un submarino? ¿Les parece? Piloteé un submarino así en el simulador de la CIA Tal vez podamos usarlo Sí, claro Usemos el submarino No notarán nada Estoy buscando un plan No una manera de suicidarme ¿Y qué otra forma? De entrar ahí ¿Qué haces exactamente? ¿Vestirme? Busco una solución al problema Buena mi idea Pero no los engañarán Sí, bueno Tal vez no Pero esa maldita fosa No se va a cerrar por sí misma ¿O sí? Bien Tal vez funcione a la distancia ¿Luego? Tomamos el submarino hasta la base Luego seguimos desde allí Voy con ella ¿Qué? ¿Y vosotros? Quédense y busquemos una salida Cuando regresemos Probablemente tendremos que irnos con prisa ¿Qué? Es una orden, Nick Los explosivos ¿Ya todo listo? ¿Y ahora qué? Yo no sé cómo hacer funcionar esto Nunca ha manejado un submarino ¿Qué te hace? ¿Te das cuenta de que quizás no volveremos, no? Eh, sí Me doy cuenta Sí Sí, lo supe desde el principio ¡Vámonos! Sigue bajando La base no está lejos Ya Mala visibilidad No puedo orientarme bien Estoy siguiendo el mapa Yo sigo el minimapa Tranquilo Tranquila Tranquilo Yo soy Jody Colpigo la velocidad Ahora hay que bajar o subir Abajo es más como Por ahí Bien Ahí está el submarino Permiso ¿Ya dónde? ¿Qué estábamos yendo? No sé que las luces esas indican Para dónde uno tiene que ir yendo No sé si esto Allí ¿Ves las luces? Eh, creo que no fue una pregunta Yo creo lo mismo ¿Lo metemos por aquí abajo, no es cierto? No me convence mucho esto Vamos nomás Métete, métete, métete Se han encontrado Los datos de actualización más reciente Para este software Para iniciar sesión ¿Pero por qué me avisa Que me tiene que actualizar Los juegos Después actualizo ¿Cómo me dice que actualizo ahora? O el parche acá va a salir seguramente Estoy impresionado Pocos hombres habrían aguantado tanto ¿Estoy de vuelta? Tal vez Tal vez Seas más sensible Al dolor de tu camarada Tortura, no no va Mis preguntas son simples Quiero saber tu nombre Para quién trabajas ¿Y cómo sabes de la existencia de esta base? Desde luego debes decirme Qué pasó cuando cruzaste el campo de contención No digas nada ¿Me oyes? Voy a hacerte las mismas preguntas Una y otra vez Hasta que las respondas ¡Hablar! Hablar Jody, no Jody Holmes Agente 894732 Trabajo en la CIA O sea que la CIA conoce nuestros experimentos ¡Sí! ¿Y la entidad que estuvo atrapada En nuestro campo de contención? Él está unido a mí Yo nací con él Fascinante ¡Oh! Los americanos también descubrieron La existencia de este Fenómeno ¡Debo informar a mis superiores! Volveré pronto para continuar nuestra Charla Conversación ¡Charla! ¡Tengo una charla! ¡Miren lo hiciste Jody! ¡Me la van a pagar! Lo siento Ryan ¿Se Aiden quedó contenido? En el Sabía que Yo no voy a dejar que lo filetearan Había que hablar igual Aunque con eso me da un par de segundos más de tiempo Llegamos y me capturaron ¿No es cierto? Bueno ¿Y ahora? Hallamos el condensador Lo destruimos y huimos ¿Tienes idea de cómo hacer eso? No No Pero algo se me ocurrirá ¡Salgamos! Hay que descargar las cosas Hay que descargar las cosas Empezamos a descargar todo nomás Sobre todo porque hay muchas mujeres chinas trabajando en el ejército Lo va a pasar super bien Se llama pasar piola Ahí estoy con Aiden Jody 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 no te acerques mucho a ellos No podemos esperar aquí ¿Qué puedo hacer? Divo lo puedo controlar Tengo el control del general Vamos ¿Qué? Pero Cállate y sígueme Vamos Yo control al general generalísimo Sí No se funcionó Encuentra el condensador antes de que noten que algo pasa Derecho ¿No es cierto? Será la puerta roja ¿No es cierto? General generalísimo No mire ¿Pasa la tarjeta? No sé cómo no me has colado Debe ser el camino Gracias señor Ay El condensador está cerca Siento ecos provenientes de la fosa No Es muy fácil No me gusta No Ahí va a meter a Aiden Jody Jody ¿Qué pasa? Aiden ¿Quién es Aiden? ¡Quieto! 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 ¡No quiero ramen! ¡Ni guantan! Jody ¿Qué suelto? ¿Qué suelto? ¡Fuck! ¿Qué hago? ¿Aiden? Voy por Jody Tengo que de alguna forma ¿Armas? Tengo que intentar desbaratar toda esta operación Desde el inicio Que acá hay temas de armas Muy bien Este es seguramente el que hace cosas de armas No tengo puta idea que estoy haciendo vivo Mantensión Manutención A ver Cursos de mantensión Aiden ¿Puedes desbaratar algo aquí o no? No, parece que no ¿Y qué era esta puerta aquí? ¡Vamos Aiden! ¡Vamos Aiden! Te necesito Aiden Sí sé yo Sí sé yo ¿Ya estás aquí? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿De alguna forma? ¿Qué haces? ¡Voy de su Master Mountain! ¡Vamos Aiden! ¡Duele suerte! ¡No te quiero! ¡Oh! ¡No sé que estaba haciendo! Me pillaron justo Debería... A ver Vámonos de vuelta Amigos, ven de nuevo ¿Qué tal? ¿Si? ¡¿Qué tal? ¿Es mi opción de salvación aquí? ¿Es Aiden? este tipo es como fácil de controlar a ver a la sección de armas yo voy con el arma y con el arma debo dispararle a los tipos no es cierto por eso tenía que matar al otro primero para que no me despertara ahora vamos para la sección de armas buenísima el sensor de retroceso en movimiento aquí hay un arma, hay una acá vamos a usar un fusil, no olvídalo quiero ir a la sección de armas que se puede o no? a ver, habrá algo aquí para hacer aquí algo no? apagar alguna huevada parece que puedo venir para acá, veo un motorcito, no nada aquí vamos a ir de vuelta vamos por los tipos, por favor hago lo que puedo, Jody ven, 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 y ahora sí buena, lo pagué ¿Ahora puedo regresar donde Jody? ahora puedo, sigue ¿Ahora puedo regresar donde Jody? me convocí Sire 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 fiel si其el uno más, ¿la de arriba? cuida, espérate, ahi, un poquito más Buena Si estoy Jody Si Jody Ya Sácame de aquí Vale Jody Jody Oh Jody I covered you ¿Por donde yo he ido? Tengo que encontrar a Ryan 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 Ryan, ¿estas ahí? Fial, fial, fial Voy, voy, voy Déjame curarlo Déjame abrir ahora No, Jody ¿Estás bien? Lo gilé, lo gilé ¿Qué es lo que quieres saber? Está curado, está curado, está curado ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien Regresa a los supermágenes Espérame, si no vuelvo en 15 minutos Vete sin mí ¿Estás loca? Jody, lo logramos La base se destruyó Vayámonos ahora que podemos La fosa está abierta Las entidades comenzarán a salir Si no las cerramos No, es muy tarde, Jody Tenemos que irnos Es la única manera Lo sabes Vau, 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 perro Los explosivos Los necesito En la sala de interrogatorios Ahí está la sala de interrogatorios Ahí está la sala de interrogatorios Ahí está la explosiva Ahí está la sala de interrogatorios Encárgate de ese bastardo, Aiden Voy Vamos Listo Vamos por la explosiva Aquí están Todo listo Vamos, Jouty Fuck Dale cagada Dale, ahí Viene de allá Voy allá entonces Vamos, vamos, vamos con la fosa La fosa, la fosa, la fosa Fuck, 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 fuck Corre, corre, corre Tendré que entrar Al agua ¿Cómo hay agua aquí? Acércate aquí ¡Cucha! Entonces Quiero entrar a la piscina ¿Ahí ven? Sí, definitivamente No parece... ¡Hay un traje! Voy a ponerme ese traje Vamos, traje, 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 traje Ahí está Póntelo Eso Y ahora me convierto En Samus Arancó Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Esa es la música rock Por si acaso, amigos Mierda Tengo mucho miedo Ahí dentro Dímelo a mí Mantente cerca Sí Dale lo que pueda, Jody ¡Hup! 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 Está tan oscuro Tiene que haber alguna luz por aquí ¡Hup! ¡Hup! Tranquilo, Aiden ¡Hup! 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 Ahora estamos bajo del mar Bajo del mar Siempre se llena siempre contenta Bajo del mar ¿Cómo se pone que después voy a escapar de acá? ¡Hup! ¡Hup! Hola amigo de espíritu ¿Por qué los espíritus chiquitos no me atacan? Creo que ya soy demasiado poderoso Poderoso No me voy a poner a hacer la cosa Ahí está la fosa La tengo que cerrar Tengo que apagarla ¿Cómo la apago? No me voy a poner a hacer la fosa ¡Hup! 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 Me acerco a la fosa Acércate a esto, espérate, vuelve, vuelve, porque yo odio ¿Por qué no? No, no, vuelve, 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 vuelve Y activa este 3 que sale aquí Lo mereció ahí, no me deja volver, ahí sí C4, ready, 1 Ahí, otra allá C4 Listo Y a ese que estaba mirando, lo siento yo ahí Lo activé, ese de ahí, este es el último que está manejado Actívalo ¿Cuántos minutos le voy a poner? Bien, 3 minutos No Claro, porque aquí No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, vámonos, yo ahí Sí No sé dónde estoy caminando Por aquí no es Por ahí o no Nicolás, efecto minimama, efecto minimama no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí No era por aquí El pan perdido que la cresta Por aquí o no Por aquí o no No es por aquí, la reconcha Ahí, ahí está la hueá, está la luz allá Por ahí, por ahí era, por ahí era, por ahí era, por ahí era, vamos, vamos La reconcha tu madre, la reconcha tu madre La reconcha tu madre, no, porque me dan 3 minutos ¡No de esta hueá! Nunca, nunca le den tiempo a Bardock para hacer una hueá Porque va a hacerla como el pico Yoddy, vamos, yoddy, vamos, yoddy Esa es lo peor que tengo un cronómetro ¡No mames! ¡No mames! ¡Aiden! ¡Oh, mierda! ¡Diablo, mierda, aire! ¡Shh! ¡Corre, por la reconcha! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Súbe! ¡Sáquate de toda la weá! ¡Sácatela! ¡Morirás aquí conmigo! ¡Qué we! ¡El hallazgo más sabiduroso que el mundo haya conocido! ¡Destruido! ¡Por tu culpa, estúpida perra americana! ¡Mierda, me pegó! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Años de trabajo! ¡Dios! ¡Jody! ¡No! ¡Puta! ¡Ah! ¡No hay momento! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Allá! ¡Puta! ¡What the! ¡Vale! ¡Suéltame! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Allá al lado! ¡Ah! ¡Allá al lado! ¡Abajo! ¡Al lado! ¡Aa Aw! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Ah! ¡Hue de puta loco! ¡Aaah! ¡Aquí me voy a! ¿Dónde? Los pelos. El otro lado. ¡No! ¡No! ¡La re concha su madre! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para la madre de Jesucristo! ¡Qué weas que me vas haciendo pegado! ¡Para, para! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡¿Qué quieren que esto me llegue con todo esto, weón, eh? ¡Párate, párate! ¡Yo, yo, yo! ¡Córrela, córrela, 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 córrela! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para allá, para allá! ¡Go, go, 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 go! ¡Mierda! ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡Mucha onda! ¡Tiene una puerta ahí! ¡Tiene una puerta! ¡Por ahí! ¡Abajo! ¡Hale! ¡Por algún lado, por la reconcha! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡No! ¡Alcance! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Vamos! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tengo la reconcha a tu hermana! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lao! ¡Corre, corre, Joey! ¡Corre, Joey! ¡Sus marino, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Dónde carajo estás? ¿Qué hago ahora? ¡Ahí está! ¡Por favor, sé tú, hijo de tu madre! ¡Se tú, hijo de puta! No creíste que te fallaría, ¿no? ¡Hijo de tu madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Manéjale! ¡La concha! ¿Qué demonios pasó? ¿La entidad? ¡No! La onda verió los propulsores ¡No! El casco se dañó ¡Nos ahogaremos! ¡No! Estamos cerca de la superficie Quizá podamos llegar arriba con vida ¿Sí? ¡Segurito! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Deja a ver algún casco parada! ¡Ya po! ¡Vámonos, Jody! ¡Nada, nada, nada! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, Jody! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, cagado! ¡Es frío! ¡Está tu pico! Oh, oh, guiebro Dios Diablo, eso dio el frío ¿Sigues enojada conmigo? Sí Sí, claro que sí Lo siento, me comporté como un idiota Sí ¿Sabes? Nunca tuve tiempo de decírtelo Pero te amo, Chofi ¿Qué? ¡Fújate! ¿Por Katia? Bien Esto es muy romántico Solo nos faltan algunas velas Yo te lo dije por si morimos aquí Sí ¿Y qué hay de ti? ¿Ah? ¿Tú me amas a mí? No 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 Eso creí Por un momento, pero No, no te amo Lo siento Nunca vi a alguien tan obstinado Oh, la reconcha ¡Ahí! ¡Son ellos! Ya vamos vivos Buena Oh 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 ¿Apariciones? Has desbloqueado El logro Agente 8, 9, 4, 7, 4 3, 2 8, 9, 4, 7, 4, 2 Casi demasiado fácil A dormir, princesa Nathan está bien Cole ¿Cuándo volveré a verlo? No lo sé, cariño No salió de su oficina en tres días Amaba a su mujer y a su hija Más que a nada en el mundo Pero lo intentaremos mañana ¿Sí? Sí Ahora duérmete Gracias, Cole Y muy bien Nos veremos En la Siguiente edición de Beyond Two Souls Y voy a aprovechar de actualizar el juego también Adiosito Si te gustó este video Por favor no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo En todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos Y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme en Facebook.com Y también en Twitter.com Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardoc.cl En donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino Juego perdido